¿Qué es lo que entiende por una buena nutrición? Esto es la nutrición y desnutrición. Aquí me dice cómo, me dice información sobre muchos temas, pero como estamos en el tema de desnutrición y desnutrición... ¿Cuáles lo tienes? ¡Sí! Mire, aquí viene el plato de bien comer y nos servirá mucho esta página porque esto ya lo vimos y aparte nos servirá de nueva información. Aquí tenemos las frutas, por lo cual lo vamos a poner aquí, aquí más. A mí me quedó investigar sobre los alimentos de origen animal y grabé mi mejor trabajo que hice en PowerPoint. Yo utilicé la aplicación de Keynote y también una cartón. ¿Cómo se comparte con ustedes una guía de alimentación sana para que lo lean ustedes con compañía de sus papás? ¿Cree usted que nuestra cooperativa escolar debe y pueda colaborar vendiendo alimentos nutritivos? Claro. Si Dios quiere, si vendemos cosas nutritivas... Vamos ahora a ver un desempate y van a elegir una pregunta, pero esa pregunta va a ser al azar. Empiezan a leer una columna. Proceso mediante el cual los alimentos son relacionados para nutrir el cuerpo y gestión. Gracias. 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 Gracias.